Hostia de oro, sagrario de oro, Cali, Cali, ¿cómo se llama? Cali, Cali de oro, todo. Entonces, se mira a Tucumán, la oportunidad hace el ladrón. Dos bolsas de conciorcio, le entra a meter hostia de oro, Cali de oro, sagrario de oro, ¡Pah! Cerqueó un Cali a uno. ¡Despacio, boludo! Abre la puerta, acercó a Tucumán. ¿Quién era el Papa? ¿Más quién anda ahí? Escuchalo. Italiano. ¿Más quién anda ahí? Conté tal. No, se va a tirar hostia de otro, conté tal. Se va a ir a la mierda. Cierra. Se va el Papa. ¡Buludo, yo va con cuidado! ¡Sigamos! Cali de oro, hostia de oro, monaguillo de oro. ¡Pah! Se le cae un... Se vuelve a Alejandro. ¿Más quién anda ahí? Ahora sí, contestaré. Un ángelo. Un ángelo. ¿Más por qué no bola? ¿Por qué pichones, Jorge? ¡Eh, chiste, boludo! ¡Dios mío! Y con eso chiste, Gina Gordillo.